Bueno, pues se trata de una exposición que ya hace ratico se venía programando, va a estar hasta finales de octubre y pues la idea es como mostrar en la trayectoria de 12 años, 13 años ya que llevo en Buenaventura, en los medios de comunicación y en la fotografía, mostrar algo de la trayectoria, tanto del paisaje bonaverense, el patrimonio bonaverense, porque esto es un patrimonio, los atardeceres, los esteros, bueno, hay de todo un poquito, el mural, tenemos casas palafíticas, hay infinidad de situaciones que se han podido tomar y que sirven para ir dejando en la historia de la ciudad de lo que se ha hecho, entonces es como el testimonio de lo que la ciudad tiene, ha tenido y tendrá, porque siempre va a estar allí. Bueno, la invitación tanto a estudiantes como a universitarios como a la comunidad en general que se acerque acá a la Escuela Taller y puedan apreciar esta exposición. Sí, sí, los invitamos, va a estar, como les dije, hasta finales de octubre, entonces estudiantes, profesores, la comunidad en general que quieran venir a observar, apreciar una parte mínima, mínima de las fotografías que se han tomado en los diferentes eventos, tenemos personas ahí, algunas reconocidas, otras no, pero hay personas también que se les han tomado fotos, gestores culturales, y pues si tienen algo que preguntar, en el momento que yo esté por allí, les puedo dar la respuesta, lo que necesiten saber de la fotografía. Bueno, Gallo, de pronto alguien dice, hombre, me gustó esta fotografía, la quiero comprar, ¿cómo se puede llegar a negociar con usted? Pues si no, si no, mirar cuál le gustó y miramos, eso se puede llegar a un acuerdo al finalizar la exposición, podemos ir negociando la fotografía, no hay ningún problema, se pueden vender, o si la quieren en un tamaño más grande o esa misma fotografía y la quieren urgente, pues simplemente la mandamos a imprimir y la mandamos a imprimir otra, y estas son las de la exposición. Bueno, una vez más, entonces, la invitación a todos los ciudadanos de Buenaventura que se acerquen a esta exposición. Pues sí, se acerquen a esta exposición Arte y Testimonio de Buenaventura, es la primera, bueno, es la primera con este nombre, pero yo ya llevo la segunda, entonces pues los invito a esta primera exposición Arte y Testimonio de Buenaventura. Vengan todos, los esperamos con gusto.